Bueno, pues seguimos con el tercer vídeo del proyecto final de curso de Node-RED Developer. Ya visteis que teníamos ya todo hecho, es decir, estamos recuperando datos de una rase de repeat y lo estamos almacenando en un fichero CSV. Bien, me he adelantado un poco, he ido adelantando, he hecho una interfaz gráfica del sistema. Es decir, lo que voy a hacer es lo mismo que hemos hecho antes, pero con unos botones inicializar fichero, muestra gráfica, limpia gráfica y mandar por correo. ¿De acuerdo? Y por un lado las gráficas para mostrarlas. Así que, bueno, pues simplemente ya veis, eso en los ficheros button, le he puesto un color diferente, etc. Vale, ahí está. Y ya lo habéis visto. Entonces, ¿qué nos queda? Bueno, primero nos queda inicializar fichero. Nos quedamos en inicializar fichero. En el vídeo anterior, bueno, pues aquí ya veis que he hecho un botón, cuando pulso me sale un botón, es OK un diálogo, un OK cancel un diálogo. Le he dicho OK o cancel y desinicializar fichero, inicializar fichero. Así que, si yo le doy a inicializar fichero me sale OK y ya veis que muestra un OK. O si le doy a cancel, inicializar fichero, cancel. Leo, me manda un cancel. Así que le hago un modo switch. Vamos a inicializar el fichero. Hago un nodo switch. Voy aquí y le digo, si Payload es igual a OK, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues vamos a coger y inicializar el fichero. Para ello, como lo tenemos en el otro, vamos a usar los nodos link, link out. Aquí lo ponemos, aquí le voy a poner inicializa, inicializa. Sobre todo esto, es importante porque vamos a usar varios nodos link y luego si no, no hay quien se aclare. Y luego el in inicializa, ¿vale? Si os acordáis aquí inicializa. Vale, para inicializar lo que tengo que hacer es pasarle este Payload, ¿vale? Así que le hago un nodo change. Es lo mismo que hace el inyect, exactamente igual que hace el inyect. Vamos a ver aquí. Aquí y esto lo ponemos un poco más allá para que se vea bien. ¿Y en qué le voy a decir? Pues que cuando llega esto, el Payload, le voy a decir lo mismo, ¿no? Que inyecte la cabecera del fichero CSV. Ahí está, ahí está. Y aquí lo voy a llamar inyecta. Este no, inyecta, ¿vale? Inicializa, mejor dicho. Inicializa. Así que, ¿vale? Pues ya está. Lo pongo un poco, bueno, lo voy a poner aquí un poco mejor. Aquí también. Y los uno, ¿vale? Importante unirlos. Ya está. Y ya está unido. Ya veis que va a hacer su ejemplo. Así que hago un deploy. Si inicializo y le doy a cancel, no pasa absolutamente nada. Vamos a ver que el fichero sigue siendo enorme. Aquí, vamos a ver, ahí está. Un fichero, a ver, que se vea enorme. Sin embargo, si yo le doy inicializa fichero, ok, ya me inicializa el fichero. Si lo leemos, ahí lo tenéis que saber, lo voy a leer otra vez, porque ahí está. Pues tiene las dos líneas, los tres datos que ha mandado. Bien, pues ya tenemos la primera parte. Inicializar fichero. Segunda parte, mostrar gráfica. Bueno, pues aquí para mostrar gráfica, lo que vamos a hacer es, cada vez, primero limpiar gráfica, vamos a limpiar la gráfica. Para limpiar gráfica, lo que voy a hacer simplemente es un nodo change, que cada vez que lo pulse, le digo que el payload es un array vacío. Que esto, si veis aquí, en cualquiera de los nodos, en la ayuda, por aquí pone, vamos a ver dónde lo pone así, entrando en mainsec payload un array vacío, limpia. Así que lo que vamos a hacer es limpiar las gráficas, así vamos a poder verlas. Esto para que quede mejor, lo vamos a bajar aquí. Y luego ya dejamos ya para la siguiente parte, bueno, hacemos un deploy, no se va a ver nada, pero limpia gráfica, limpia los valores de esas gráficas. Y ya para el siguiente vídeo lo que vamos a hacer es, vamos, cada vez que pulsamos muestra gráfica, vamos a coger, vamos a leer el fichero CSV y lo vamos a mostrar por aquí, lo vamos a dar al formato para eso. Pero bueno, eso lo dejamos para el siguiente vídeo.